Yo, sumamente, no está todo el grupo reunido, pero gobernador, yo quiero darles las gracias en el nombre del licenciado Juan Carlos Muñoz, gobernador de la provincia. Y más bien de cada uno de esa gente necesitaba en estos momentos tan difíciles, porque a lo largo de la provincia significativos daños, ya sea con la vida humana, vivienda, empresarios que nos han perdido todo, la verdad agradecemos mucho y les deseamos muchas bendiciones por traernos esa, pero no puedo decir granito de arena, porque la verdad ha sido una ayuda inmensa lo que nos han traído, la verdad, muy agradecidos con usted y con todo su equipo de trabajo, su provincia, por esa mano amiga y pensar en cada uno de los habitantes de la provincia de Chiriquí, Comarca, porque también todo eso lo vemos boca, que las ayudas lleguen en realidad a cubrir ese poquito de las necesidades más básicas que tienen. Así que muchas gracias gobernador, bienvenido a nuestra provincia, una vez más a nombre de cada uno de los ciudadanos de esta provincia darle las gracias a usted, a parte de su busca técnica y en sí a su provincia por siempre estar pendiente y brindarnos ese apoyo tan significativo. Gracias vicegobernadora, para nosotros en la provincia de los santos ha sido un placer poder dar esa mano amiga. Desde el día de ayer una campaña muy, muy, pero muy fructífera en donde nosotros desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, prácticamente 9 de la noche, estábamos en esa campaña, y para nosotros un placer, un orgullo, una mano amiga que hoy sabemos que es Chiriquí, la comarca y la provincia es afectada, pero sabemos que en cualquier momento nos podemos también nosotros necesitar a ustedes y para eso estamos. Somos un equipo, un equipo que está anuente y siempre pendiente a colaborar en lo que se pueda. Así que, de parte de toda la junta técnica que trabaja con la provincia de los santos, siempre vamos a estar pendiente de lo que pasa en nuestro país y siempre vamos a estar anuente también a colaborar en cualquier situación y cualquier evento. Eso es hacer patria. Nosotros sabemos que estamos en una pandemia, sabemos que estamos en una situación muy difícil, pero también Dios sabe por qué hace las cosas y por qué nos ha puesto nosotros en este momento, porque yo creo que sabemos trabajar y sabemos hacer las cosas como lo hace el presidente, hacer las cosas bien y dar la cara. Y aquí estamos dando la cara, aquí estamos trayendo la ayuda a Chiriquí y vamos a seguir haciendo. En la provincia de los santos no nos quedamos ahí. Se está colaborando, se está... En estos momentos hay campaña para seguir apoyando, haciendo la recolección, y en días posteriores con los 20 30 y con los 20 rotarios vamos a seguir a la acción. Dios, muchas gracias. Y también igual, bienvenida a la provincia en otra ocasión cuando ya esto haya pasado y nos vamos a vernos en otra ocasión con mucho gusto. Bienvenidos a la provincia. Muchas gracias, señor.